Ya sabemos de sobra que cuando la tendencia es muy fuerte, ya sea al alza o a la baja, las divergencias sirven de poco. No son del todo fiables. Ahora bien, el hecho de que tengamos al cruce relativamente cerca de la zona de soporte de los 1,2753 los mínimos de julio de 2013 y a ello le sumemos las divergencias alcistas claras que se están dibujando nos hace pensar que el rebote no debería estar muy lejos. Aunque es cierto que si tuviera que posicionarme largo en el cruce, al menos para trading, intentaría hacerle los niveles más cercanos posibles a la zona de soporte antes mencionada.